Bueno, como decía al término del bloque anterior, la intención es un poquito debatir, charlar, informarnos sobre la cuestión de la energía, la soberanía energética, concretamente que parece una frase tan hermosa, por cierto que lo es, pero qué tanto de mito y qué tanto de realidad hay en torno precisamente de esta frase. Vamos a desgranar un poquito, debimos, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, cambiar ciertamente con lo que nosotros anunciamos en las promos, que Alicia Castro iba a participar de nuestro programa, y en cambio, si alguien más especializado en la materia, con ella pretendíamos abordar desde un punto de vista filosófico, esta cuestión. Pero lo tenemos, creo, ya a nuestro querido amigo... Moisés, ¿te tenemos ahí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo enorme, un cariño grande a los oyentes. Gracias por los llamados. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Bien, 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 sí, acá estamos, ya casi en plena campaña, estamos atravesando un proceso electoral en nuestra provincia, así que acá estamos contentos, realmente. Aquí en la mesa se encuentra Mónica Vega, Alejandro Tarruelia, Moisés Solorza, es el secretario de Energía de Tierra del Fuego. Comentaba antes que habitualmente te estoy molestando por teléfono, haciéndote consultas y vos mandándome material también. Y hoy, precisamente, queríamos abordar esta cuestión de la soberanía energética. En un marco, digamos, que yo lo veo como un horizonte bastante negro, en términos de que estamos siendo, ya prácticamente somos directamente una posesión en tanto país de las corporaciones. Y me parece que, entonces, lo de la soberanía energética, al igual que la soberanía en términos genéricos, parece más que nada una utopía. ¿Vos cómo estás viendo, en función de las medidas que está tomando el gobierno respecto de la cuestión energética? Bueno, creo que hay que desglosarlo en cuestiones políticas, técnicas y económicas. Me parece que ahí está la clave, para que no sea un anhelo simplemente, o una utopía, la reconstrucción argentina a partir de la soberanía energética, de este rumbo, de este programa que debiera tener nuestro país, para poder caminar hacia esa soberanía energética, para que no sea simplemente una de los... Y eso se logra con decisiones políticas firmes, ¿no? Con la decisión patriótica, soberana e independiente, de cubrir una necesidad y un abastecimiento interno que pareciera ser que se ha abandonado. Es decir, desde Moscón esta parte de la lucha contra la Standard Oil y con la creación de YPF como músculo de desarrollo nacional, con mano de obra argentina para el desarrollo argentino, creo que fue un eje, digamos, como modelo del mundo para poder tener la energía bajo una mirada nacional para el desarrollo interno. Creo que a lo largo del tiempo se ha ido abandonando, digamos, de alguna forma ese rumbo, ese objetivo, y cada vez se habla menos de la soberanía energética, más allá de que suena ya como un eslogan y no como un rumbo fijo, como una necesidad imperiosa de desarrollar nuestro país, con la seguridad que nos brindan los recursos naturales que tenemos y que no sean motivo de botín de guerra de ninguna potencia externa. Creo que el mayor desafío político que tiene nuestro país en este mundo, que está cambiando permanentemente, y si no, miremos la noticia de por qué se están desarrollando las guerras entre Ucrania y Rusia, donde el único ganador es un imperio que es los Estados Unidos. Es decir, la disputa está entre quién realiza ese abastecimiento a Europa, si es Rusia o Estados Unidos, y evidentemente los Estados Unidos están haciendo un gran negocio abasteciendo a Rusia con un gas mucho más caro que el que le abastecía anteriormente desde la zona de Ucrania, ¿no? Perdón, 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 Moisés, ¿entendí bien o me estás diciendo que Estados Unidos abasteciendo a Rusia? Estados Unidos está abasteciendo a Europa, el gas que antes le proveía a Rusia, ¿no? A un precio, perdón si por ahí me expresaba, pero no, el mundo está necesitado de energía, y la energía en cualquiera de sus formas busca de alguna manera abastecer las necesidades de un mundo cada vez más convulsionado. Pospandemia, la reactivación económica ha llevado a que algunos conflictos se profundicen y que en el caso de Rusia deje de abastecer al mercado europeo, obviamente pobre esta transición energética denominada gas natural, lleva a un horizonte que si no propendemos, si no con decisiones políticas firmes, la Argentina no piensa primero en el autoabastecimiento, nuestra soberanía, nuestra seguridad energética, lo único que vamos a lograr es exportar para maximizar ganancias y dividirlo de empresas extranjeras con los recursos naturales argentinos y vaca muerta como bastión de disputa entre las empresas multinacionales con un país que necesita no tan solo recomponer económicamente la matriz energética nacional, sino que además abastecer a precios razonables, justos, cosa que no está sucediendo, el abastecimiento local, los abastecimientos nacionales con energía barata para el desarrollo industrial, eso no está pasando. Lo tremendo de todo esto es que contamos con el material humano, con el cerebro argentino, con la herramienta, la maquinaria, y estar en esta situación hoy, la verdad es que manejaba hacia la radio y pensaba en la constitución del 49, qué otro país seríamos si hubiera sostenido, pero claro, una vez más, y volvemos a caer en la cuestión de las corporaciones que voltean gobiernos así como yo, no sé, me fumo un pucho, los tipos no tienen conciencia de patria, no tienen patria, y bregamos en contra de eso permanentemente, entonces es una cuestión en la historia argentina de avances y retrocesos constantes, Moisés querido. Sí, es así, y mucho más profundo se nota cuando no hay un proyecto, ni un programa, ni un plan. El gobierno de Alberto Fernández asumió sin un proyecto, sin un programa energético nacional, asumió sin una estrategia diseñada para cumplir distintos factores, un plan energético nacional que tenga también una réplica o un espejo de lo que fueron los 12 años de Néstor y de Cristina, con Julio de Vido desarrollando el plan federal 1 y 2, donde se tiraron más de 13.000 kilómetros en línea de ultra alta tensión, generando el sistema argentino de interconexión eléctrica, por ejemplo, y no se replicó de igual forma una red similar que anille, como decimos en la jerga, a todo el país de materia de redes de gas, por ejemplo. Entonces, el abandono que se ha efectuado de una estrategia planificada para desarrollar los hidrocarburos y el abastecimiento argentino, tiene estas consecuencias, que tengamos que salir a plantear un gasoducto de emergencia como el Néstor Kirchner para llevarlo desde Bahía Blanca y al sur de Brasil para exportar y recibir dólares para después pagárselo al Fondo Monetario Internacional, abandonando de alguna forma el abastecimiento interno. Eso creo que hay que revertirlo y esto no puede ser posible en un país que busca su soberanía energética. Moisés, en este marco, me llamó mucho la atención que una de las grandes banderas era que en Arsa, creo, iba a ser quien operara el gasoducto Néstor Kirchner y estaba leyendo por ahí que esto va a ser dado a los privados. Bueno, me parece que las decisiones que en materia energética el gobierno nacional lamentablemente a veces tiene, pareciera que le da la razón al club de la magia y recule, ¿no? Esa famosa frase que acuñó Cristina Fernández de Kirchner cuando se toman decisiones y después se retrocede en función de otros intereses que no son los que debieran ser, a mi humilde entender, un poco más patrióticos firmes en función de los recursos que nos pertenecen a todos los argentinos y argentinas. Me parece que la imposición de los capitales frente a la debilidad de la decisión política que se toma con respecto a la administración, la soberanización de los recursos naturales en cualquiera de sus formas para garantizar internamente el desarrollo nacional, popular, de nuestra industria, de nuestra pyme y de nuestros habitantes, la verdad que queda bastante desteñida en estos retrocesos que se den frente a las corporaciones. Entonces, o ganan las corporaciones o elegimos un gobierno en serio que ponga blanco sobre negro y que además esté a disposición de la necesidad del pueblo argentino y no a disposición de las corporaciones extranjerizando y primarizando los recursos naturales en este mundo. Me parece que ahí está la clave si nosotros podemos diseñar una estrategia, un plan para el próximo gobierno que contenga no tan solo el desarrollo de los hidrocarburos como los quieren imponer de que tenemos que seguir la huella de carbono para exportar gas y petróleo a los países vecinos. Me parece que no es el rumbo y que hay que diseñar una nueva estrategia para abastecer no tan solo al mundo de vaca muerta, sino que el resto de las cuencas productoras de nuestro país tiene una gran oportunidad para abastecer no tan solo internamente, sino para exportar. Moisés, ojo a ustedes porque creo que la tienen fácil ahora en términos de la elección cambiando de tema, pero estaba pensando en los monstruos que decía Gramsci y entre esos monstruos hay gente que dice representar o querer representar los intereses de los argentinos sin embargo dice que no solo le tenemos que dar las Malvinas, sino Tierra del Fuego también a los ingleses así que me parece que esa es bandera suficiente para que Gustavo Melella y Mónica finalmente en la próxima elección arrasen en las urnas porque la derecha no solo está partida por suerte ahí en la provincia, sino que aparte no hay oposición a la vista con respecto a eso, pero lo que quiso ser una humorada en realidad me parece que debiera ser un llamado de atención al pueblo argentino en estos términos me parece que hay muchos ojos puestos en la República Argentina por parte de las potencias extranjeras lo dicen abiertamente y ustedes serían un poco el pato de la boda también Bueno, el cipayato argentino está trabajando para eso, el entreguismo nacional los que van y visitan las embajadas para ver de qué modo debilitan a los gobiernos nacionales y populares me parece que están haciendo su trabajo, digamos, ni más ni menos que una hoja de ruta que se traza en una embajada para debilitar a los gobiernos populares que defienden el interés mayoritario del pueblo argentino el cipayato nacional también lo tenemos por esta zona y los tenemos bien identificados ahora bien, me parece que no es suficiente en el caso de que los gobiernos populares tengamos en Tierra del Fuego, Antártida y las Islas del Atlántico Sur una potencia como la OTAN y el presidente de esos mensajes ambiguos cuestionando a otros países donde nosotros tenemos una clave colonial con potencia nuclear de la OTAN frente a nuestras costas cuando uno escucha y ve que se critican a otros países porque se critica la OTAN muchas veces una parte de nuestra política con el solo hecho de querer tener esa sintonía con la bandera de las barras y las estrellas me parece que tampoco es el camino correcto porque me parece que debiéramos haber desandado los acuerdos nocivos y lesivos para nuestros intereses patrióticos como el forador y un compacto de Madrid 1 y 2 que tiene un enclave colonial en el Atlántico Sur con la entrada a la Antártida en riesgo entonces me parece que la firmeza y la fortaleza de la decisión política amparada con el pueblo y el voto popular que respaldará seguramente esas acciones también son necesarias hay que decir lo que falta y lo que tenemos tenemos el cipayato argentino, lo tenemos tenemos decisiones que hay que tomar, hacen falta hay que tomar decisiones concretas mucho más profundas para garantizar de una manera soberana la entrada a nuestra Antártida y el enclave colonial en el Atlántico Sur hay que decirlo sin tapujos hay que decirlo sin eufemismos porque tenemos un enclave colonial tenemos una base militar de la OTAN con potencia nuclear apuntándonos a los fueguinos a la cabeza todos los días entonces cuando uno escucha esa semidefensa o poco firme en esas decisiones y la verdad que molesta bastante porque ya sufrimos los embates de la entrega macribertonista de nuestra provincia, sufrimos los embates de acuerdos que a espaldas del pueblo argentino se han firmado y que el gobierno tendría que haberlo desechado descartado el día uno y muchos cipayos argentinos van a volver donde de esa forma, donde nunca debieron haber salido es el basurero de la historia Moisés, muy breve te voy a pasar con Alejandro Tarruela y bueno, dejarte mi saludo y mi cariño de siempre Bueno, muchas gracias, un cariño breve Moisés, una pregunta cortita que es la siguiente ¿No crees que debía denunciarse el pacto de Madrid que en Europa lo llamaron cuando se firmó en 1991-92 el pacto de Versalles-Argentino le decían perdón, de Versalles el acuerdo de Versalles-Argentino el acuerdo de Versalles-Argentino que ha dejado de tener vigencia a través del Brexit ya que la Unión Europea no tiene relación con Gran Bretaña y el forador de Duncan jamás fue aprobado por el Parlamento y parece que estuviera vigente ¿Qué opinás ahí? Bueno, yo creo que hay que desandar ese camino y creo que la Argentina debe no tan solo en términos diplomáticos ejercer su pleno derecho frente al Comité de Descolonización de las Unidas con las resoluciones que así amparan y que instan las partes a sentarse a negociar por la cuestión de soberanía pero primero tenemos que empezar por casa, me parece y ese es el punto a mi criterio, humilde entender que está faltando la firmeza de desandar esos caminos que han, no tan solo desde el Pacto de Madrid 1 y 2 que el Menemato ha desmembrado digamos como empresas estratégicas del país y ha entregado el Pacto de Madrid posicionando de manera más firme a la posición inglesa en el Atlántico Sur pero que debemos también de alguna forma desprivatizar todo y desandar todo ese camino que el Estado abandonó como prioritario para ese fin me parece que el Pacto de Madrid 1 y 2 debe ser descartado de plano, desechado sin ninguna excusa más que el objetivo patriótico de recuperar lo que hemos perdido que es la posición de debilidad frente a la entrega del Menemato en su momento no me cabe duda que hay que descartarlo hay que desecharlo y desandar ese camino para tener un horizonte digamos diplomático que lleve a instar a las partes obviamente y sentarse a discutir la cuestión de soberanía que para nosotros está absolutamente resuelta Bueno, Moisés, te invito ahí te mandé el enlace vía WhatsApp que te quedes porque vamos a tener el testimonio de nuestra compañera desde Salta sobre la historia de lo que fue la cuestión del petróleo en Salta y después, por supuesto al ex ministro Julio De Vivo así que me parece que te voy a gustar lo que queda de nuestro programa pero gracias siempre muchas gracias compañero No, ustedes muchas gracias y un saludo un cariño enorme a Julio De Vivo porque creo que es uno de los patriotas argentinos que ha desarrollado sin lugar a duda la matriz energética nacional con mucha visión de futuro que hoy por suerte tenemos instalada así que un saludo grande y me quedo escuchando la radio muchas gracias por el llamado